La Universidad César Vallejo en su categoría sub-12 no tuvo un buen debut, ya que perdió por 2-1 ante el Colegio Montserrat. Nuestras poetitas cayeron con el score de 20-15, 20-19 y 10-15 en un tiempo de 40 minutos. A pesar de la derrota se vio un buen nivel de juego, sobre todo la agarra por pelear hasta el último punto. Nuestro equipo de la sub-12 es dirigido por el estratega Andrés Méndez, que tiene un amplio conocimiento con divisiones menores y que poco a poco se va reflejando su enseñanza. Hacemos un llamado a todos los hinchas de la Universidad César Vallejo para apoyar a nuestro equipo en la Copa Universal.